AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quién es que en 305 Broadcast le tenemos la solución? 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. También estrategia. Es muy importante la estrategia para alcanzar objetivos empresariales, personales, inclusive espirituales. Por eso, hoy vamos a conversar con el general de la aviación, Martín Guillermo Lom Blanco. Bienvenido, general. ¿Cómo estás? Un abrazo, Rafael. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de estrategia con el general Martín Guillermo Lom Blanco. Pero antes quisiera leer muy brevemente el currículum del general. Sobre todo el currículum militar. El general Martín Long estuvo en la escuela militar de aviación desde 1973 a 1977, haciendo sus estudios allí. Después fue piloto de caza, oficial de armamento de caza y guerra electrónica. Oficial de inteligencia aérea y electrónica. Ha pilotado diversidad de aviones, entre ellos el T-34, el TMK, Jet Provost, Mirage, F-16, simuladores diversos, piloto de comprobación funcional, instructor y líder de escuadrilla y escuadrón, piloto de intercambio de programa Pilot Exchange Program con el U.S. Navy, piloto naval calificado en el USS Lexington, curso táctico de comandante de escuadrón, curso de comando y estado mayor naval, curso de altos estudios de seguridad y defensa, jefe de operaciones de guerra aérea durante el golpe de estado del 27 de noviembre de 1992, defendiendo la democracia. Fue el jefe de operaciones para defender la democracia durante aquel golpe de estado en el año 92. Y tiene estudios y evaluación de sistemas del Hawk en el Reino Unido, Super Tucano en Brasil, aviones de alerta temprana en Suecia, aviones de entrenamiento en China, tiene cuatro maestrías de gerencia en los Estados Unidos y curso de doctorado en ciencias políticas. Y yo leo todo esto precisamente para que califiquemos lo que vamos a conversar hoy, que es el tema de estrategia y en qué se parece pilotar o pilotear un caza a gerenciar una empresa. Y el doctor y general Martin Long va a explicarnos los principios con una serie de diagramas que vamos a colocar a continuación y él nos va a explicar para que nosotros apliquemos eso en nuestra vida productiva y pensemos como un piloto de caza, que tiene que manejar muchas variables, ¿correcto? Bueno, en parte sí, en muchas partes sí, porque tenemos que recordar que la palabra management como tal, la primera vez que fue usada, fue usada por la Marina de los Estados Unidos. Entonces, hubo un coronel de la Fuerza Aérea hace 40 años que, un genio verdaderamente, John Boyd, que estudió el ciclo de comando y control que es el gráfico que pusiste antes. Vamos a colocarlo. Es un ciclo que se llama OODA, donde hay cuatro pasos, observar, orientarse, decidir y actuar. Esto rige todo, rige los principios de la vida. Cuando un león se va a comer un venado, utiliza ese ciclo. Si el venado logra escaparse, aplicó ese mismo ciclo, pero lo aplicó más rápido y con más inteligencia que el león. Si lo cazan, significa que el león aplicó el ciclo más rápido que el venado. Y esto es transpolable a la aviación de combate y es transpolable a los negocios, transpolable a lo que es la fabricación, a lo que es la gerencia. La gerencia, como tal, aquí en Europa o en España le dicen es gestión. No utilizan la palabra tal vez por su origen norteamericano. Y claro, es en gestión, es más francés, ¿correcto? Sí, sí, sí. Sí, y es un término mucho más calcificado. No tiene ese tipo de connotaciones de avance que tiene la palabra management. ni, inclusive, no hay escuelas de negocio sino para posgrados, por lo menos en Alemania. No sé si eso lo habrán cambiado ahora, pero en el tiempo que yo pude estudiar eso y ver los diferentes sistemas de gerencia en los países, Alemania lo tenía a nivel de posgrado, no a nivel de entrada. Sí, vamos a colocar este gráfico, vamos a quedarnos en este gráfico que me parece que sintetiza muy bien el tema de observar. Es decir, ahí hay una serie de cosas que son necesarias, sobre todo de guía y de información que son necesarias para poder hacer una observación adecuada. Y después está el tema de orientación, y ahí menciona, por ejemplo, la tradición de combate, la herencia genética, análisis y síntesis, nueva información, previas experiencias. Y después está la parte de decisión, hay una serie de reglas. Y después se produce la acción. Ahora el tema general es cuánta información podemos tener, cuán rápido podemos hacer este ciclo. Y en el caso de un aviador de casa, la velocidad es impresionante, porque realmente el cerebro tiene que ir hasta más rápido que el avión. Sus comentarios. Mire, para ser piloto de casa, solamente lo puede ser el 1% de la población mundial. Se requieren unas capacidades físicas, mentales tremendas. Ahora, comandar una unidad de casa teniendo el 1% de lo mejor que hay en un país es algo que requiere una gran capacidad de liderazgo. Yo te mandé una foto de un almirante, una dama. que fue una de las principales desarrolladoras de la computación en los Estados Unidos. Y era una programadora de LENIAC. Y ella decía que para ella el problema era muy sencillo. Se gerencian cosas y se lidera gente. En la aviación de casa tiene que ser así. ¿Por qué? Porque estás manejando lo mejor que tiene el país. Y los aviones, y los aviones, y los aviones también son la última tecnología. Por lo tanto, los suboficiales que tienes que tener trabajando en los aviones también son de un porcentaje muy, muy, muy reducido en cada país. Entonces tienes que al mismo tiempo manejar las herramientas de gerencia para mantener los sistemas y tienes que tener la mejor condición de liderazgo para poder influenciar con tu ejemplo y con tu dedicación a los hombres que están acumulando. Por cierto, estamos viendo imágenes del F-16, por cierto, si no me equivoco, general. Sí, sí, sí. Es un F-16. Va con un POD designador. Es un misil antirradiación contra radar, el más grande. El otro es un misil aire-aire. Es un F-16. Es un tremendo avión, verdaderamente. La experiencia cuando está uno dentro de la cabina, ¿puede describirla? Es una cabina muy cómoda. El F-16 es un avión muy innovador. Eso que tiene ahí es la mira de tiro aire-aire, de cañones. La silla está recostada. Uno no va sentado, sino más bien recostado, 13 grados. Para poder soportar la gravedad. Es una cabina muy cómoda. No tiene un bastón en el centro. Lo tienen en el lado derecho para poder soportar más gravedades. Es un diseño ergonómico muy agradable. La canopia, lo que está encima, es una cosa que es flexible a golpes. No es una cosa rígida como en los otros aviones. Es un avión muy, muy innovador, producto del coronel y de los estudios del coronel que le nombré al principio. John Boyd. Ahí tiene una configuración. Tiene dos bombas guiadas por satélite. J-DAM, tiene dos tanques y tiene cuatro misiles. Un misil. Los que están en la punta de los planos son activos. Son misiles de radar. Y los que están inmediatamente al lado son inferros. Side Wonder. El otro se llama Anram. Anram. Slammer. Un misil que se llama Slammer por eso. Porque ha fallado muy, pero muy poco. Por cierto, que tenemos otro video que vamos a colocar, que creo que es del F-18, que quisiera sus comentarios. Bueno, el F-18 perdió contra el F-16, porque el F-18 es bimotor, llegaba hasta 7.5 gravedades. Nada más el F-16 llega a 9 gravedades. Eso implica un radio de vibraje muy cerrado, las 9. Y el 7.5 también, pero es mayor que el del F-16. Entonces, la Marina de los Estados Unidos optimizó el avión que había perdido contra el F-16. E hizo un avión, si se quiere, en combate aire-aire, más allá del rango visual superior al F-16. O sea, en el combate aéreo, hay más allá del rango visual, que se utiliza el radar, misiles de largo alcance, hay dentro del campo visual y hay a rango de cuchillos. Y hay algo que tomo para el tema de la gerencia, que son las diferentes configuraciones, los diferentes elementos, los diferentes componentes y tipos de avión para determinadas misiones, ¿no? Y cuáles pueden estar en los portaaviones y cuál es la funcionalidad de cada uno, ¿no? Exactamente. Entonces, es como el plan de negocio en una compañía. Tienes que definir muy bien cuál es tu misión y qué es lo que necesitas para cumplirla y lograr las metas. La razón de tu organización es cumplir sus metas y después sobrevivir. Vamos a ver a continuación para sus comentarios el Mirage, que también fue volado por el general Martin Long. Bueno, el Mirage es un avión francés que se hizo famoso a raíz de la guerra de los seis días, porque las únicas personas que le vendieron armamento israelí en esa época fueron los franceses. Los Estados Unidos no querían vender aviones, a meter esos aviones en la zona del Medio Oriente que era tan volátil. Y los franceses, al perder una competencia en Europa con los Estados Unidos, tenían que producir el avión y vendérselo a alguien y se lo vendieron a Israel. Israel se dio cuenta que era un avión que tenía muchas falencias y se dedicó a mejorarlas una por una. logró obtener, por medio de operaciones de inteligencia, obtener aviones MiG-21 que estaban en las fuerzas aéreas árabes y MiG-19 y MiG-17. Entonces, todo piloto de Mirage y de Mister 4 en la fuerza israelí voló por lo menos antes de la guerra dos o tres misiones contra esos aviones rusos, en especial en el MiG-21. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos utilizaron lo mejor del Mirage en el punto más débil del MiG-21. Y por eso, bueno, no voy a ahondar en eso. En la guerra de los seis días, duró seis días, una planificación que duró diez años y lograron una victoria verdaderamente increíble. Mira, hay algo muy interesante, Martín, que es el tema de la configuración mental. Tú que volaste todos estos tipos de aviones, ¿cómo tenías que configurar tu mente para cambiar de un avión a otro con características diferentes, etcétera? Que también es la función de un gerente, que le toca a veces cambiar de una gerencia a otra o de una empresa a otra o de crear nuevos emprendimientos. Entonces, el tema del set mental para ellos, ¿en qué consiste? Es la capacidad de adaptación y, por lo menos, en la aviación de casa, uno va heredando conocimiento de sus instructores y se va aprendiendo todos los días. En la aviación de casa, el rango no cuenta mucho, porque tú tienes que volar, si eres coronel, tienes que volar con un teniente y el teniente va a buscar destruirte. Y tú tienes que demostrar al teniente que tú tienes una experiencia y que la sabes usar. Entonces, hay que tener una flexibilidad, que en el caso de la aviación de casa, es una cosa más fácil que en cualquier otra compañía o cualquier otra tarea comercial, financiera. ¿Por qué? Porque tú tienes el 1% de lo mejor. Entonces, como tienen el 1% de lo mejor, es gente mucho más adaptable, es gente mucho más agresiva, es gente que tiene un ego grande. Y tiene que ser, porque egos grandes permiten desarrollar canas. Y también liderazgo grande, ¿no? Se queda en el camino. Y también un liderazgo eficaz para poder guiar a esos tigres aéreos. No, no, claro que sí, claro que sí. Y todos quieren ser mejor que tú. Una pregunta que nos llega a través de las redes, que es inevitable. ¿Cuán de cierto hay en las escenas estas de Top Gun? No, 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 no. Si eso se acerca a la realidad y con eso cerramos. Sí, 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 sí. Definitivamente hay mucho. Lo que pasa es que tú tienes que tratar de meter, poner las cosas mucho más cerca para poder salir en la pantalla. Tanto el avión agresor como el avión aliado, el avión D1. Entonces, en la vida real, eso es más rápido y más lejos. Entonces, tienes que tener una gran mirada, una gran vista, y tienes que tener un buen patrón de búsqueda visual ayudado, por supuesto, con el radar. Porque todos los sistemas que están en el avión lo que hacen es acelerarte el ciclo de John Boyle, que ya vimos. El ciclo de León que se come a la gacela o de la gacela que se le escapa al León es el mismo ciclo. Y es lo mismo que hace quebrar y hace prosperar, si se utiliza bien, a cualquier compañía. Muchísimas gracias, General, por estas interesantísimas y útiles enseñanzas para aplicar la gerencia en nuestra vida productiva, en este caso, tomando cosas de la aviación militar. Muchísimas gracias. Y la semana que viene vamos a tener un programa importantísimo con el General Martín León. Muchísimas gracias. Un abrazo y saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por sintonizar. Gerencia para todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gerencia para todos. Con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. 305 Media TV Media TV Que habla como tú AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.